Buenas tardes camaradas, quería compartir con ustedes una publicación realizada hace 14 minutos en mi muro de Facebook en el cual voy a demostrar el genio militar de Lenin, quien además de ser un brillante marxista también seguía los consejos del brillante general chino Sun Tzu, autor del clásico de la literatura militar uno de los libros más vendidos en la historia de la humanidad, El arte de la guerra ¿Qué decía el general chino? Voy a leer un breve fragmento Los que no son totalmente conscientes de la desventaja de servirse de las armas no pueden ser totalmente conscientes de las ventajas de utilizarlas Lenin pensaba que los bolcheviques podrían dirigir los destinos de Rusia convenciendo a la gran burguesía rusa de la inutilidad de enfrentar un gobierno de coalición de los principales partidos democráticos en los soviets bolcheviques, socialistas revolucionarios y bolcheviques en el cual los bolcheviques tengan la plena libertad de crítica y de esa forma desplacen a los otros partidos democráticos de la dirección del gobierno a través de un enfrentamiento no militar En septiembre de 1917 les ofreció un trato a los mencheviques y socialistas revolucionarios para que tomen el gobierno de Rusia con plena libertad de crítica para los bolcheviques Ante el rechazo de su propuesta dirigió a la gloriosa insurrección soviética y demostró en la práctica su maestría en el malejo militar Venceremos Un breve contexto histórico Recordemos que por allá por septiembre del 17 hacía poco menos de un mes que los soviets habían derrotado la insurrección del general Guardia Blanco Cornilov que quería aplastar la revolución y terminar con los soviets para que la extrema derecha tome el poder es decir, el gobierno provisional en ese momento en manos de Kerensky El general Cornilov se subleva contra Kerensky y contra los soviets Ese intento fracasa estrepitosamente entonces pasa la posibilidad al campo de los soviets para tomar el poder que fueron realmente en la práctica quienes derrotaron al general al guardia blanco Cornilov Como decía Lenin ve la posibilidad de que los soviets terminen con el esquema de dualidad de poder que había entre los soviets y el gobierno provisional en manos de la burguesía los soviets en manos de los partidos democráticos consideraba que si los mencheviques y los socialistas revolucionarios conformaran un bloque que dirija los destinos de Rusia los bolcheviques aceptarían la posición minoritaria y con plena libertad de crítica señalando el mejor camino que tenía que adoptar los soviets convencerían a los delegados de los soviets para que ellos se hagan cargo del gobierno evitando un enfrentamiento militar Solamente tras el rechazo de los otros partidos democráticos que no querían romper con la burguesía rusa no le quedó otro camino dada la circunstancia de gravedad de la cercanía de las tropas alemanas a la ciudad de a Lenin a Lenin no le quedó otra oportunidad otra posibilidad que dirigir la gloriosa insurrección de octubre como vemos claramente Lenin conocía las desventajas de utilizar las armas por eso no las quiso usar y como decía el general Sun Tzu demostró también plenamente que era consciente de las ventajas de utilizarlas que sabía utilizarlas y las utilizó para inaugurar la marcha triunfal del gobierno bolchevique en Rusia posteriormente la Unión Soviética venceremos camaradas